¿Cuáles son los mejores jefes en videojuegos de Spider-Man? En vista de que no veremos un nuevo título del personaje en un ratote, viene bien recordar los retos más grandes en juegos del cabeza de red. Aunque ojo, algunos puestos de este top no están ahí por la dificultad. Tomé en cuenta factores de espectacularidad, lo divertido que son gracias al gameplay o lo icónico también. Por lo que si sientes que me faltó alguno, deja tu propio conteo en los comentarios. Toma tu bolsa de palomitas y disfruta de este top que he preparado para ti. 10. Spider-Man vs. Sandman en PlayStation 1 Vámonos leves. Durante Spider-Man 2 Enter Electro nos topamos con uno de los esbirros más molestos, Sandman. Que no solo tiene un nivel evitando que alcancemos un tren que de verdad no soporto, sino que cuenta con un enfrentamiento interesante para la época. Esta secuela prestó mucha atención a cómo frenar a los villanos de formas distintas a solo golpearlos. En este caso, la pelea se desarrolla en una construcción, y debemos hacer uso de las tuberías para liberar un poco de agua que deje al arenero indefenso por unos instantes. No es muy difícil, pero es bueno ver cuando juegos de PlayStation 1 se ponían creativos en el cómo resolver algunas situaciones como estas. Y si me lo preguntas, es un clásico que inspiró futuros encuentros con este sujeto. Número 9. Spider-Man 2099 contra el Hobgoblin Ok, aquí de nuevo reitero, no importa la dificultad. Este lo pongo por lo espectacular que es. De por sí adoro el apartado visual de 2099 en Shattered Dimension, con todo y lo que envejeció. Me hace desear un triple A actual de esta versión del héroe, pero volviendo al tema. El Hobgoblin es uno de los villanos creados en exclusivo para este juego. Miguel O'Hara debe enfrentarlo para quitarle el fragmento de la tablilla del orden y el caos, por lo que debemos seguirlo por toda la ciudad en caída libre y algunas veces lidiando con ojo público. O sea, la policía de Arkhamax. De verdad, es muy fácil, pero qué satisfactorio es devolver sus bombas, dejarlo caer por unos instantes, seguirlo por pasillos llenos de luces y reflejos. Incluso en la dificultad más alta es pan comido, pero lo compensa con la velocidad y espectacularidad. En serio, adoro este nivel. Número 8. Spider-Man contra el Doctor Octopus en Spider-Man 2. Si bien todo lo referente a este juego de 2004 podemos considerarlo una joya, me quedo con las peleas en contra del Doc Ock. El sujeto utiliza todos los tentáculos de una forma algo molesta, pero que le da cierto toque. Es peor cuando el sujeto tiene los cuatro a su disposición, pero me pareció muy creativo como lo resolvieron. Incluso respetaron la lucha en el tren, la cual no me imaginaba que para la época fuera posible. Para hacerle daño debes hacer uso del sentido arácnido y anticipar cada golpe. Luego utilizas tu telaraña para pegarlo en el suelo o alguna pared. Es simple, pero cuando hay dos brazos mecánicos yendo por ti al mismo tiempo, ya lo piensas dos veces antes de acercarte. Esta es mi forma favorita de enfrentar a este icónico villano en cualquier videojuego. Y sucede aquí, en un título que consideramos un jegazo, así que menos mal. Número 7. Spider-Man contra Misterio en PlayStation 1. Neversoft hizo muchas cosas interesantes con su Spider-Man y su encuentro con Misterio fue una de ellas. Siendo un impostor que inculpó al Hombre Araña de un crimen que no cometió, nos topamos con él en el Daily Bugle. Y su reacción es hacerse gigante. Ya sé que hoy no se ve nada espectacular, pero de niño esto me voló la cabeza y me daba miedo pensar cómo tendría que enfrentarme a esta cosa. Afortunadamente la cosa es muy simple, pues su ilusión funciona con una serie de aparatos que encontraremos a lo largo de todo su traje. Así que para bajar su barra de vida tendremos que destruirlos, pero teniendo cuidado de sus trampas, pues Misterio electrifica el piso, aparece una rueda gigante que nos aplasta, sin olvidar sus puñetazos o patadas. No es nada difícil, pero me gusta mucho el concepto. Se distingue de otros encuentros en este juego. Quizá uno que más o menos se le acercó fue el que tuvo justo en Spider-Man 2, que fue realmente genial, mención honorífica. Número 6. Ultimate Spider-Man contra Venom. El videojuego de Ultimate Spider-Man tiene combates muy buenos. El gameplay es ágil y preciso. Quizá un poco caótico cuando debemos resolver situaciones jugando como Venom, pero para mí, las mejores secciones de la campaña sin duda son cuando Peter y Eddie se enfrentan. Cada encuentro es diferente al anterior porque notaremos que Venom es más agresivo que la última vez que lo vimos, alargando sus combos o teniendo más ventajas en el escenario, como lanzarte autos. Hoy no significa ningún reto para un servidor, pero en su día como me costó derrotarlo y segmentos como la batalla final me sacaban canas verdes. Aún así, hoy lo sigo disfrutando muchísimo, siendo que el gameplay en muchas formas envejeció bastante bien. Me encanta el balanceo de Ultimate de Spider-Man. Aunque, como muchos juegos de la época, tenía problemas con la cámara que eran bastante molestos. De toda la lista, este debe ser no solo el más fácil una vez le agarras el truco, también es quizás el más icónico. Por años vimos encuentros contra Rino inspirados en cómo Neversoft lo presentó aquí. En esta batalla, Spidey debe confrontar al gigantón gris en una planta eléctrica. En el escenario hay cuatro generadores y podemos hacer que el villano se estrelle contra ellos para sufrir daño. Lo gracioso es que Rino es tan tonto que sí te crees que caería en algo así. También puedes hacer que se estrelle contra barriles explosivos o paredes para golpearlo por unos instantes. Lo curioso es que esta batalla se ha repetido en más de una ocasión. En Spider-Man 2 de PC, Friend or Foe, The Amazing Spider-Man... Parece que electrocutar a Rino es una de las cosas que los desarrolladores más adoran en los videojuegos del arácnido. Número 4. Spider-Man contra el Lagarto en PlayStation 5. Lo que no me dejarán mentir parece un remake del combate entre Spider-Man y Lizard en el tercer juego basado en la cinta de Sam Raimi... Resultó en uno de mis combates favoritos hechos jamás. Pero ahora en Spider-Man 2. Utilizando el traje negro, Peter debe cazar al Dr. Connors por las alcantarillas... ...hasta encontrarse con una versión más grande y feroz del lagarto. Dando inicio a una feroz batalla en todos los sentidos. La criatura no solo nos supera en tamaño, también es veloz y muy caótico... ...por lo que nuestro deber es ser lo más agresivos posible para bajar la barra de vida. Lo interesante es que justo nuestra reacción provoca que Peter saque sentimientos negativos... ...haciendo que el simbionte tenga más control sobre él. La primera vez que me topé con él fue muy retador... ...pero las siguientes me di cuenta que solo se trata de aprender a identificar entre el parry y el esquive. Aún así eso no le quita lo brutal del combate. Si eres amante de ver cómo a Peter se le van las cabras cuando utiliza el traje negro... ...esta batalla es lo que estás buscando. Número 3. Spider-Man vs. Vulture. Spider-Man Web of Shadows habrá envejecido un poco mal si me lo preguntan. Tiene bastantes bugs y una historia que salvo su sistema de elecciones no es tan sobresaliente. Pero tiene el mejor combate contra Vulture hecho jamás en un videojuego. En este debemos enfrentarlo en su hábitat, las alturas. El sistema de combate que plantearon en esta entrega siempre me ha encantado... ...pudiendo usar las telarañas para acercarte a los enemigos y golpearlos de diferentes formas realmente creativas. Sumado a que las animaciones y combos al cambiar al traje negro hacen que esto sea aún más espectacular. El combate no es relativamente difícil, es más rimbombante que otra cosa. Esquivar los ataques y cambiar entre disfraces hace que le saques el provecho total al gameplay. Además va un poco con la idea. Porque lo que se supone que está pasando aquí es que Spider-Man es muy bueno para mascar chicle y partir madres. Y ese día no traía chicles. Esquivar golpes enemigos, cambiar entre disfraces para sacarle provecho al buen trabajo que se hizo con los ataques de telaraña. Es uno de mis combates favoritos, es LA batalla contra Vulture y un par de años antes quizá habría estado en el primer lugar. De no ser por... Número 2. Spider-Man Miles Morales contra The Tinkerer. Este spin-off es muy bonito visualmente, pero la historia... ...supongo que estamos de acuerdo en que carece del impacto del original. Pero fue a través del control que terminé odiando a su Tinkerer. El título cuenta con habilidades especiales para el chico, como el camuflaje o ataques eléctricos. Bueno, el combate final está armado para que no puedas abusar de ninguna de estas habilidades tanto como en otras ocasiones. En dificultad máxima es explosivo y me encanta. La chica es agresiva y da pocos segundos para tomar un respiro. Con el tiempo logras adaptarte a su ritmo, pero a la mínima distracción te saca volando y te da mil vueltas para empezar otra vez. Por suerte hay checkpoints en cada fase, si no sería muy frustrante. Y ¿saben qué? Adoro este combate. Me gusta porque a diferencia de los jefes finales tanto del primer juego como del segundo, este sí te presiona con el mando. Incluso luego de acabarlo varias veces, puede darme dolores de cabeza y me gusta mucho eso. El Doctor Octopus y Venom están bien, al menos narrativamente hablando. Aunque el primero sirve más para la parte dramática de la historia y el segundo tiene una dificultad un poquito más elevada. Finkerer se mantiene retadora incluso después de jugarlo varias veces. Hasta el momento es mi jefe final favorito de todos los juegos que ha hecho Insomnia Games con el personaje, pero no el mejor. ¿Por qué? Porque ese puesto es para... Número 1. Kraven. No importa cuál de las peleas, es Kraven. No selecciono uno de los dos combates en específico porque el personaje como tal es increíble. Las dos peleas que tiene Marvel's Spider-Man 2 son el peak de estos videojuegos. El sujeto está lleno de drogas que le dan mucha fuerza y años de entrenamiento en combate. Eso le da suficiente capacidad para enfrentar a un hombre araña con el traje simbionte en un momento donde estaba lleno de furia interior. Sí, estuvo a punto de morir de no ser por la intervención de Miles, pero el sujeto se te vende como el hijo de perra más grande del mundo y lo es. Cuando me enfrenté a él en la dificultad más alta, ojo, si New Game Plus, el tipo me puso una rastriza. Utiliza el entorno para esconderse, tiene una campana que hace mucho ruido y nos deja indefensos momentáneamente. Sus perros robots llegan a ayudarlo y estos pueden bloquear tus ataques especiales. Y tiene un tino con su lanza y rifle de francotirador que me revienta las bolas. Es el jefe más difícil al que me enfrenté en todos los juegos de Spider-Man de esta lista y cualquier otro que no estuvo presente. Aunque por si eso no fuera suficiente, el desgraciado tiene un segundo combate ahora contra Venom. Acá ya no está tan complicado porque el punto de este combate es justo que veas el verdadero poder de Venom. Pero es que el sujeto se suelta estos pedazos de frases mientras pelea. Haz que sea mi cacería final, el fin de todas las cosas. ¿Sabes qué se siente? ¿Que tu cuerpo te traicione? La debilidad no podrá derrotarme. Si debo morir pronto, moriré rugiendo. El tipo hizo todo un desmadre en el juego para encontrar a un rival que le dé una muerte digna en combate. ¡Y se la dieron, maldita sea! ¡Qué personajazo! Y este es mi top de jefes en videojuegos de Spider-Man. Si tienen algún aporte, con mucho gusto, déjenlo acá abajo en los comentarios. Y si quieren más contenido de videojuegos, pueden acercarse a la red gamer donde encontrarás funas, funas y muchas funas, pero también algunos videos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.